Bueno Carlos, un gol agónico que me imagino que viene con un sabor especial la clasificación, el debut de Villamitren en octavo final contra el Fendero. Sí, sí, la verdad que sí, como si vos, hubo un lindo en el debut nuestro, el primer partido de la temporada, no con mucho rodaje, pero bueno, por suerte nos pudimos plantar bien acá y fuimos justo ganadores, mirá lo que es esto, fuimos locales acá en Cuauhtalicó. Ya no es casualidad esto, Villamitren le había ganado a Newell's, otro equipo de categoría superior, San Martín descendió pero también venía jugando a la Superliga, ¿qué tiene este Villamitren que ilusiona a la gente? No, no, la verdad que como si vos, ellos hacía dos meses atrás estaban jugando a la Superliga, un rival duro, se vio a la cancha, buen manejo de pelota, jugadores de mucha jerarquía, pero nosotros vinimos a hacer lo nuestro, por suerte se nos pudo dar el triunfo, llevamos la clasificación a Bahía Blanca y bueno, agradecerle a toda esta gente que vino que hoy es una situación complicada del país, saca a sus mangos del bolsillo y bueno, los vienen a alentar, mirá lo que es, es una fiesta esto. Bueno, ahora se viene Olboi, se viene Central Córdoba, ¿cuál es el objetivo? ¿seguir pasando fase? ¿ya están en la mejor campaña histórica del Villamitren? Sí, sí, bueno, esperamos, el rival, puede ser uno de la Superliga o del Nacional B, ojalá sea Central Córdoba quien venga el equipo, poder enfrentarlos ellos, pero bueno, el que venga, vamos a tratar de trabajar el partido, ojalá podamos seguir haciendo historia.